Los artistas de Barbosa continúan su proceso musical y para esta oportunidad desde la virtualidad, debido a la pandemia del COVID-19. Un grupo muy conocido en la región habló con SIV Noticias, quienes nos comentaron cómo ha sido esta situación y qué tan afectados se han visto. Sí Ricardo, gracias por la invitación. Realmente lo que queremos es, en medio de esta pandemia, primero cumplir con los protocolos de bioseguridad y segundo, no dejar de lado nuestra labor musical. Entonces hemos venido desarrollando con la Big Bang Music un trabajo muy importante, que es realizando trabajos en serenotas virtuales y cuando se requiere con pocas personas, hacemos presencial, pero cumpliendo con todos los protocolos. De igual forma, lo que hemos querido es, vuelvo y repito, no dejar morir esta gran música. Estos temas tan bonitos, la música romántica, así que siempre hemos estado trabajando en base a esto. Bueno, ¿cómo ha sido este proceso desde que inició el tema de la pandemia? ¿Ustedes cómo han podido manejar el tema económico? Porque ustedes ganan también de esto. Claro que sí. No, pues así no ha sido fácil, Ricardo. Para todos los que trabajamos con la música o con el deporte, pues se nos cerraron las puertas durante casi seis meses y ha sido muy difícil esta situación. Además de que, de pronto, los auxilios que el gobierno ha prometido han sido muy nulos, han sido muy pocos. Algunos les han llegado, otros no nos ha llegado nada. Así que, pues, nos hemos visto muy afectados a raíz de todo esto. Pues, esperando que ya esto se nos abra y nos permita el trabajo con toda la gente que verdaderamente necesitamos. Bueno, entonces, las personas que quieran conocer un poco más de este grupo, o de esta forma de la virtualidad que ustedes vienen implementando, ¿dónde pueden ver los conciertos? ¿Dónde pueden contactar? Bueno, nosotros estamos trabajando con un trío en base de la Big Bang y los contactos son al 313-368-2384. 313-368-2384, donde estaremos con mucho gusto, con plasión de los cunados Gran Cernata, para el ser que más queremos. 313-368-2384, donde estaremos con mucho gusto,